Pues bueno, ya con el mazo, con el meta nuevo, eh visto, vamos a ver el meta antiguo, ¿vale? Pues dale tú la vuelta, porque yo con la izquierda, yo lo siento, soy diestro, la con la izquierda solo sujeto al micro, y si eso. Pero bueno, el meta viejo, ¿vale? Cosas que pueden dar un sustito, un sustito así pequeñito. Que aunque no las esperes en torneos, luego aparecen y de pronto te pueden pintar la cara que dices. Yo no me pensaba llevar el mazo ya pensando que iba a llegar esto al torneo. No te viene un tonto que lleva con eso, o que lleva semanas o meses sin jugar, aparece con ello y te gana, y dices, vale. Con eso de tonto se refiere a Greninja conmigo, y luego le pinta la cara porque lleva garde, por ejemplo. Sí. Ay, madre mía. Mi Metagros tendría que estar dentro de eso, pero no. No se vio, yo confiaba mucho en él, pero no. No, yo también confié en él, me compré los cuatro furar, me salió en baratico la verdad, pero... Sí, uno te lo cambié yo. Pero ahí están de cambio. Cuatro en venta, ¿eh? Saluda a la cámara. Qué cazada. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos a Espeon con Garbodor, que es dos y dos, y el Espeon el guapo, ¿no? El Espeon el GX, el de 200 de vida, psíquico, con el IBI que buscas la evolución nada más poner la energía. Es un clásico, no suele fallar, casi siempre hace top por lo menos uno, y ahora más, porque como se ve tanto Woodwall, la verdad es que se ve bastante más. Y nada, de él también, igual, o sea que realmente ha vuelto un poquito a Espeon, y a mí me gustan muchísimos temazos. Y creo que consumimos objetos como tontos, porque lo tiras todo con Zoroa. Está bien, está bien. Entonces Garbodor ya dice, venga. Y ese señor Dek, ¿qué lleva? Aparte, Espeon y Garbodor 2 y 2, ¿no? Sí, o 3-1 también puede llevar. 3-1, vale. ¿Y qué lleva? Bueno, lleva Drampa, lo que pasa es que el número de Drampa ha bajado, porque... Vamos a ver, Woodwall... La debilidad... De Drampa es Woodwall, o sea, es lucha. Por lo cual, está muy bien para hacer el GX de él, porque el GX devuelves toda la mano y robas hasta tener 10 en mano. Claro, pero se va tan fácil con un N que no te compensa llevar 2 para que tengas una debilidad clara en lucha. O sea, lo que estás ganando para matar a Woodwall te lo estás quitando con Drampa, es tontería. Así que no. Pues bueno, pues seguimos con Gardevoir Zoroark, que Gardevoir le tengo yo ahí montado, pero con Sylveon, que nunca fue meta, pero a mí me gustaba. Tenía su gracia, tenía su gracia. Sí, a ver, la gracia de con Sylveon, que ahora el problema de este meta es que todo el mundo juega a Cynthia y ha dejado a N de lado. Excepto yo, yo sigo confiando en esa carta. Es romántico. Sí, me gustan los pelos verdes, soy fan del Joker. La gracia de eso es que ahora con Sylveon, pues, me busco las 3 cartas que quiero y como no juegas N, me las voy a quedar todo el rato en mano. Es la versatilidad que tiene. Luego ya con el GX, si quieres hacer el de Garde para meterte 10 cartas que hayas gastado en el mazo para seguir teniendo deck o hacer el de Sylveon y levantar 2 de la banca, pues, te quita mucho alivio del campo. Porque ya no tienes ni presión, puedes jugar tranquilamente y ya luego cargas el Garde y que reviente el suelo a la mesa. Sí, porque recuerda lo que hace el Garde War. Garde es habilidad, puede unir una energía de la mano a un Pokémon como tú quieras. Luego su ataque es por una energía de la Hada, 30 por la energía que tenga ambos Pokémon. Es una salvajada, es bruto por todos lados, porque metes por habilidad la Hada y una doble de turno ya son 90, con un soy 120, más lo que tenga ya el rival depende, pero casi siempre guansoteas o dejas a un golpe de nada. Y luego su GX, como he dicho antes, 10 cartas del descarte al mazo, las que tú quieras. Yo lo he visto como recurso para ganar por dequeo. O para no perder contra el cargo, porque te lo he hecho muchas veces ya. Sí, que para eso mejor le quitas la habilidad y que se vaya cargando el juego. Sí, poco a poco. Que lo intente. Que lo intente. Que lo intente. Bueno, seguimos con el mazo que yo llevé al Nacional sin saber jugar a meta, sin N y sin Ciprés. Y quedé, no me acuerdo, entre el 60 y el 90 quedé. Sin mierda. Con lo que llevé, con el Tapu Bulu, Tapu Coco y Bicabol. Pues ahora, ese mazo sí. Él especializa. Sí, la verdad que sí. He jugado muchísimo ese mazo. Lo tengo bastante cariño, la verdad. Y ahora el mazo realmente es 3 Bulus, 4-3 de Bicabol sin el del medio, sin Chachabu. 2 Lele's y un Orangulu. Y si eso ahora, como, sigue Bushwall, pues llevas un Mew Mini de Face Collie que copia el ataque de los básicos tuyos. Así que copias el de Bulu. Y realmente eso llevas eso de Pokémon. Llevas poco, pero es bastante versátil el mazo. Que ya con el primer ataque, ya con el primer ataque de Bulu, ya estás haciendo bastante daño con el Mew propiamente. Son 120 por debilidad. Por eso, por debilidad. Sí. Joder, pues ese es muy tocho. Hemos visto las dos vertientes, la que he explicado yo y la que ha explicado él. Que la verdad, la suya tiene mucho sentido con el nuevo meta que hay ahora, con todo lo que se ve. La verdad es que no tiene mala pinta y tengo casi todo. Podría hasta plantearme jugarlo, que no tengo que comprar nada. Yo te lo recomiendo que lo juegues. Pues sigue siendo anti-meta, puedes ganar a todo y es muy divertido de jugar. Sí, lo bueno de que cuando jugabas con Tapu Bulu, Tapu Bulu y Bicavolt, que tú tenías a tus Bulus o tenías a tu Coco, que te lo sacabas de vez en cuando. Y tenías apartado ahí a los putos bichos de mierda que lo ibas si te salía. Porque a veces, lo único malo que yo le veía es que a veces se atascaba. Que a veces se atascaba y decías, pues nada, Bicavolt está en tu puta casa. Todo lo que no lleve cerrar, se atascaba. Sí, lo hice de ello. Que a mí en un torneo, por ejemplo, estaba jugando ese mazo. Y la gracia no es que se te quede, por ejemplo, un Bicavolt y un Caramelo. Pero que se te quede los 3-3 que llevas. Pues dices, vale, ¿ahora cómo juego? Pues cargando un Bulu ahí a pelo. Y ya luego, pues bueno, ya luego salió todo. Lo que cuele. Así de grande. Así de grande. Bueno, vamos a pasar con lo siguiente que es Goliso. Bueno, estamos ya en la zona Zoroark a tope. Vamos primero con lo que no es Zoroark, que es lo que tiene él. Y lo que vais a ver en el siguiente vídeo porque esto lo he pensado ahora mismo, ¿vale? Vamos a hacer este vídeo. Después otro vídeo enseñando los mazos. Hablando sobre esos mazos y cómo se juegan. Y después hablando sobre la rotación. Y sobre lo que hablamos, las cartas más preciadas y los must. Que deben llevar todas las barajas. Así que esto va a estar cortado, os jodéis, putos. Vamos con Reninja Break, que lo va a explicar y ya lo veréis en el próximo vídeo. Mi baraja, la verdad es que me dio el tapete. Realmente es su baraja, porque no tiene otra. Sí, no, no, no. Empecé jugando Graninja Break desde que salió. Me enamoré de esa baraja, un control absoluto mientras que te salga. Del campo, del daño que vas haciendo, controlas habilidad. Realmente es muy equilibrada si no fuese porque dependes tanto de sacar. Los Frogadier del ataque de Water Duplicate. Tenía que hacerlo. Pero sí, dependes mucho de ese ataque. Pero una vez que lo haces, te salen entre 3 y 4 aproximadamente. La partida puede ir rodada. Si te sale menos, pues a llorar. Y ya está. La mitad de la comunidad que jugaba a Greninja era bajo el de turno, hago el ataque y eso bajo otro. Siempre se quedan dos en premios. O en mano. También. Pero porque mucha gente no sabe jugarlo. No tienes que tirar un ciprés en ese turno o en primeros turnos. Tirar si acaso un nene o que te lo tiren. Da igual que te lo tiren. Pero es que tienes muchas posibilidades de encontrarte uno. Si te encuentras uno, guay. Pero como te encuentras dos o tres, pues volverlos a bajar. Tienes que bajarlos a pulso. Es una movida. Al menos cuando lo jugaba yo, ¿sabes que no se me quedaban los progades? Se me quedaban los breakers, era peor. Bueno, peor. Al menos montaban los Greninja. A mí en una partida del online se me quedaron los cuatro. ¿Sabes lo que hice, no? Aparte después de desconectar y todo el rato burbuja. Burbuja. Y dos bruces. Bastantes. La verdad. Joder. Macho. Bueno, pasamos con la querida intro de Zoroark Time. Vale, vamos con el primero que es Golisopod con Zoroark. Vale, ¿quién habla de Golisopod con Zoroark? Yo lo he jugado un poquito más. El Goli no tanto. Yo solo lo jugué en un torneo y ya. Bueno, Golisopod es para mí un atacante muy bueno en un early game. O sea, en un juego muy temprano. Hace daños muy grandes. 120, 150 si tiene choice. Solamente por estar de pasar de banca a estar activo en el mismo turno. Con eso se juega con Guzmán. Se juega retirando con Pómez. Se juega muy fácil y al lado de Zoroark le da una estabilidad para poder buscarse lo que necesites. Si el Guzmán, la Pómez, incluso una energía. La verdad es que es muy versátil. Cuerdas subidas. Cuerdas subidas. Pero si acaso ponerle un pero a este mazo es que en un... Ya cuando vas avanzando en la partida... Si le revientas, te revientan. Sí. O sea, tienes que ganar muy rápido y quitarle la base del enemigo. Porque si no le quitas eso, él se va montando y tú empiezas a tener daños bastante bajos. Porque no hay nada a lo que Wanshot es. O sea, a lo que le hagas one kill. A Likantro. Sí. Solo Likantro. Tegarde. Pero ¿quién juega eso ya ahora? Ahora ya nadie, pero bueno. Has dicho que hace a Wanshot. Yo te lo he dicho. Ya, claro, ya a Greninja. Pero... Yo he ganado... Y eso se ha jugado. Escucha, yo he ganado con Greninja a una Zoroark el Golisopo. Yo ya con eso... Si quita los trades que hace. Por eso. Quita la estabilidad y... Madre mía. Y pasamos al siguiente que es Garbodor Zoroark. A ver, no lo llego a jugar, pero... Pero gracioso. Pero no lo hace. Sí, porque no lo han jugado y me da asco. Y ese mazo, pues, lo típico. Zoroark, trade todo el rato. Y luego, pues, ya dependiendo del matchup, o llevas... Vas a sacar antes el Garbodor de quitar habilidades. El Garbodor Zoroark, que por suerte rota. Mi fiel enemigo ya se va. Algo sacarán. Ya. Algo sacarán. Seguro. Otro Garbodor. Yo quiero otro Garbodor. O un Koffing, que sea bonito. No, no. Garbodor. Prefiero el Koffing. Soy del Team Rocket, ¿vale? Bueno, Koffing lo dejo. Koffing, Wishing, algo de eso. Sí. A ver, luego la gracia... Como vas a estar pegando siempre de 120, 150 por Zoroark. Deja las habilidades bloqueadas. Para no quitártelas todos los turnos, llevas los globos explosivos. Que cuando lo unes, si pegas a ese Pokémon, lo mates o no lo mates, el rival se va a comer 60 por dañarle. Ya es una ventaja de que le vas a dejar daño y residuo al hecho, vas a poder casi guansotear. O lo vas a hacer, dependiendo de la vida también. Si lleva faldón o lleva alguna cosa estrafalaria por ahí. Sí. Sí, algo raro. Luego ya sí tiene... Sartenes. Es que la sartén... Sartén con metálogos, ¿eh? La tienes que probar. New meta. ¿Pero qué hace esa puta sartén? ¿Qué es eso? Explícárselo tú. A ver, a ver. Yo quiero que me expliques esto. Pues, a ver, puedes coccionar con ella, hacerte un porro también, pero en sí te quita 30 de daño. El daño que haga el enemigo se ve reducido en 30. Bueno, una puta mierda, pero bueno. Sí. Un mini escudo del Fortnite. Qué bueno. Vale, pues yo creo que queréis hablar de algún mazo más que tengáis vosotros en la cabeza. Si acaso, del que hemos comentado antes, del melenas. No lo hemos dicho y la verdad es que es un mazo que da muchos problemas. Por culo, por culo, dilo bien. Por culo. No, aquí no. Bueno, da muchos problemas porque realmente es un mazo que guansotea todo con un coste de 4 energías y descartas 3. Pero es que tiene a Magneson a 0, que lo que hace es que puedes unir todas las energías por turno que tú quieras a 0. Y da igual en qué momento. Claro. Y da igual en qué momento. Y sobre todo por el estadio. Porque el estadio, el Monte Corona, te subes dos energías de la pita de descartes a tu mano. Entonces, claro, puedes hacer estadio, cargo 2, N, Ocintia o Ciprés. Ahí va a más energía, pues cargo de adelante, cargo de atrás y bueno, prepara el orto. O sea, y no lo hemos hablado, esto es muy guay. A ver, el único problema es que dependes como Tapu Bulu. Dependes de una habilidad, dependes de un fase 2. Sale muy bien, pero cuando no sale, lloras muy fuerte porque son 4 energías. No es Tapu Bulu, que son 3. Son 4 energías. Que sí, que es verdad que se descartan 3 como en Tapu Bulu, porque no vas a ponerle más. Pero aún así son muchos recursos para pegar 230. Sí, 220. 220, porque se lleva con faldón para aguantar un poquito más. Pero 220 es que matas a todo menos Metagross y si no está el GX. ¿El GX sí mata a Metagross? Hablando de Metagross, Metagross con él no estaría mal para meterle también de descartes. ¿Con MacResson? No, no, porque se me olvida. Dos fase 2. Yo recalco que vi en un regional a un zumbado, porque era un zumbado. De la vida. Pero directamente de esto es que dices, este creo que es la primera vez que ha salido de casa. Jugando Metagross con el Melenas. Y dije, ¿en serio? Y va 4-0. Luego se come un rojo al final. Hizo top 8, pero luego se cayó a la primera. Pero hizo top 8. Pero ojo, ¿eh? Llegó. Luego lo intentamos nosotros y nos caemos a la primera. Bueno, sí, sí, es lo que hay. Y se cayó sin caerte en la primera. Porque era un iluminado de la Choice Vans. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo hablando sobre el meta que medianamente se ve y que da bastante duro. Así que estad muy atentos. Muchísimas gracias, Isco. Hijo de puta, ¿eh? Se llama Gracia Mariscos. Y nada, ya nos veréis en el próximo episodio, por así decirlo. Así que nada, un abrazo, chicos. Adiós.